Hola amigos de Youtube, ¿qué tal estáis? Bueno, ha habido... a principios de este mes hubo cierta polémica con la página CabroNazi, es una página que conoceréis mucho, con el típico nazi, con el uniforme rosa, bueno. Bueno, la polémica fue porque salieron ciertas denuncias en las que los creadores de esos memes, chistes, vídeos, pues denunciaban a CabroNazi por no poner su nombre. CabroNazi se justificó diciendo que ellos compartían memes y chistes como si fueran los típicos grupos estos en los que solo se envían chistes y memes y vídeos estúpidos. Claro, eso fue hace tiempo, al principio de la página. Ahora, por lo que he visto, sí que ponen el nombre del creador, sí que lo ponen, pero... Ahora, claro, todos los youtubers cuando han hecho este vídeo enunciándole y llamándole de todo, están recibiendo ciertas denuncias, y aquí viene la polémica. Porque tanto Javi Oliveira, como Wismichu, como Will Hater han recibido esto, bueno, y seguramente muchos más, han recibido esta denuncia en YouTube de la compañía Capsodia SL, que parece ser que es la compañía de CabroNazi, de los responsables de CabroNazi, que son anónimos, no diría que son anónimos porque el confidencial parece que los expuso. Por ejemplo, Carlos Soria Bernardo es el actual administrador de la compañía Capsodia, justo la que ha denunciado a Javi y a todos estos youtubers. Luego, este tal Carlos Soria Bernardo fue el anterior administrador o el apoderado de otra empresa llamada Techie Solution, que actualmente está administrada por Christian Salasalens, y también consta como ex apoderado Javier Díaz Carrasco. Parece ser que el confidencial ha desentramado una especie de puzle. Si juntamos la sílaba inicial del primer apellido de cada uno de los tres, Soria, Díaz y Sala, llegamos al nombre de la empresa que hoy gestiona CabroNazi, Capsodia SL, CabroNazi más So, Di y S.A. Capsodia. En definitiva, los tres socios de CabroNazi son Carlos Soria, Bernardo, Javier Díaz Carrasco y Christian Salasalens. Javi Oliveira los ha tapado. Pasa de rollos y eso. Bueno, teniendo en cuenta que el confidencial los ha sacado a la luz, yo no los taparía. Pero bueno. Según la denuncia, pone, En nombre de CabroNazi y Capsodia SL, pedimos que el vídeo sea retirado debido a que expone una mala imagen hacia nuestra marca comercial, enseña nuestra marca comercial en el vídeo, mientras que lo monetiza y se lucra de ello. Desde Capsodia SL exigimos su retirada de inmediato, de lo contrario presentaremos una demanda con nuestra abogada. Muchas gracias por la atención, esperemos respuestas pronto. Capsodia SL y demás. Es un poco increíble. A ver, estos temas son difíciles porque CabroNazi se está lucrando de gente que no ve un puto duro. Y 370.000 euros anuales robando, entre comillas, porque seguramente mucha gente le enviará, como ellos dicen, le envían los chistes, los memes, para conseguir seguidores y no se llevan una mierda. Solo seguidores y eso en sus redes. Así que entre comillas es legal porque esa gente les está donando ese contenido. En principio, en principio, no puedo estar preguntando a toda la gente, pero en principio yo creo que sí que se los dona como contenido. Parece ser que tiene 25 millones de usuarios dentro y fuera de España. CabroNazi tiene 12 millones de seguidores en Facebook, 3,7 millones en Instagram y 266.000 en Twitter. Y además tiene varias webs propias. Tiene CabroWorld, CabroDeportes, CabroNoSeQué... Un montón de cabro. Se están forrando los cabrones. A través de memes y de mierdas. Cosas que no son suyas, sino simplemente, ala, ala, compartir. Según ellos es mucho trabajo. Bueno, compartir algo que no es tuyo. Para ellos será un trabajo en mantener la web. Y ahí solo hay que dar pasta y contratar a los trabajadores para que los servidores vayan bien. Porque hay mucha gente ahí dándole like, comentando y demás. Administradores también para que envíen estas gilipolleces a los youtubers. Es bastante irónico que esta página denuncia a estos youtubers por enseñar una marca comercial cuando el propio Javier Oliveira dijo en uno de sus vídeos... A mí este tío no me cae bien, Javier Oliveira. Pero, desde luego, si veis su vídeo de CabroNazi, en el que critica CabroNazi, se ve perfectamente que, primero, estos cabrones sacaron la imagen del nazi de un anuncio... De un anuncio de internet. Un anuncio de ellos lo hicieron con el Payne en cinco minutos y, ala, esto se llama a ser buenos españoles. Trabajar por la mínima del esfuerzo. Robando a todo Dios. Bueno, yo no creo que este vídeo lo vea CabroNazi, pero si tiene cierta repercusión, os aseguro que ellos van a enviar la denuncita. Porque es que estos intentan sacar dinero de cualquier cosa. Es increíble. Es increíble. El confidencial, me imagino que habrá recibido su correspondiente denuncia. Estos no han perdido el tiempo, han hecho un montón de páginas. CabroNazi, CabroWolf, CabroDeporte, CabroMotor... Un montón. Ahora bien, ¿lo que está haciendo CabroNazi está bien? Pues no, obviamente, porque lo único que está haciendo es aumentar su mala imagen. Aumentar ya la mala imagen que ya tiene, porque ha robado contenido. O sea, en Outerplay parece ser que le robó un vídeo en el que hacía una parodia de una canción de Rafa Mora. Y CabroNazi lo puso en su página, hay un montón de visitas, millones... Y obviamente, Outer no tenía esos views. Y CabroNazi le dijo que cogería otro de sus vídeos y le daría el crédito. Me parece un poco estúpido. Tendría que haberle dado el crédito en ese vídeo. O sea, editas y pones el puto nombre del creador. Que también el creador ha cogido otro contenido. Pero bueno, me imagino que... Bueno, efectivamente, en Outerplay puso el nombre, al menos, del creador, que es Rafa Mora. Bueno. En Internet está un poco difuso eso de... Robar contenido o utilizarlo para tu vídeo y crear otro tipo de contenido. Pero está muy difuso eso. Tú puedes hacer un doblaje de una película y... Obviamente lo que estás doblando son escenas de alguien que ha rodado su película. Ha rodado... Ha creado, ha sido el origen de algo. Pero a lo mejor... En esa película hay referencias a libros o está basado en otro libro. Obviamente, los productores siempre se quitan eso de encima y compran los derechos para que no pasen este tipo de cosas. En Internet eso no va a pasar. En Internet hay gente que va a hacer sus recopilatorios. Ahora mismo con Fortnite está pasando mucho que mucha gente está haciendo recopilatorios de ninja. Y ninja no se lleva ni un duro, ¿eh? Ninja no se lleva un duro. Se lleva fama, sí, eso. Pero... Pero también, claro. Ninja está utilizando a Fortnite para lucrarse. Y es como una rueda que gira y gira y... Y no tiene mucho sentido, la verdad. Internet es un mundo loco. Y cabronazi no lo está haciendo bien. Ni estas tres personas no lo están haciendo bien. No sé si esto será una especie de... No sé, será una persona que... Hayan puesto ahí que en cuanto alguien diga algo malo de su página. Que le llamen ladrones o lo que sea. Denuncia, denuncia, amenazar, que se cague. A mí se me envían esto. No me voy a cagar, la verdad. No me voy a cagar. No... No creo que mi vídeo... Sea ofensivo. Simplemente estoy informando. Informando de lo que está pasando. Y mi opinión es que esta gente se está lucrando a través de otras personas. Sobre todo... De su parte inicial. Que ellos mismos han reconocido que lo hicieron mal. Pero... Tienen que subsanar ese error. O borrando todas sus anteriores publicaciones. Que no lo van a hacer. O que pongan a un tío como el que han puesto aquí para denunciar vídeos. Y que pongan... El nombre de las personas que han creado esos chistes en el pasado. Porque antes no lo ponían. Y eso es así. O el chiste es en el pasado. O vídeos o lo que sea. Hay que... El creador tiene que ser... Nombrado. No sé cómo acabará esto. La verdad... A ellos creo que no les beneficia nada. No les beneficia nada. Pero... De hecho ya... Está bajando... Ellos siguen igual. No les ha afectado nada esta polémica. Hay gente que... Simplemente quiere entrar. Tener a Carl Aziz... Y... Siguiendo. Para ver sus... Gilipolleces. De gente que no tiene ni puta gracia. A mí me jaja... Me hace mucha gracia. El chiste es del 2006. Con fotos que parecen píxeles. Pero bueno. A la gente... Le gusta el humor de 2006. Era una buena época. Y... Eso es todo. La verdad. Me... Ya veremos. Y me denuncian. Si mañana no está mi canal público... Es que... Cabronazi ha ganado. Y YouTube... Es una vendida. Cabronazi. Bueno. Lo único que van a conseguir Cabronazi... Con estas denuncias... Es que... La gente... Le joda más. Y les odie más. Simplemente... Tendrían que haber dejado pasar. Porque... La mayoría de estos vídeos... Fueron a principios de este mes. Fueron el 9 de agosto. 8 de agosto. Por ahí. Y ya estaba muy bajo. Ya no estaba... Pero denunciando así... Lo único que van a hacer es que... Les den alas... A que le sigan llamando... Ladrones y demás. A ver. Ole sus cojones. Ole sus cojones. Han sido listos y... Ala. A llevarse el dinerito. Si hay un vacío legal extraño ahí... Ala. Todo el dinerito para adentro. Es lo que tiene España. Así es. Así es la vida. Y bueno. Esto ha sido todo. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Gracias por ver el video.